Pero bueno, dice que en época más de sonido de lástima por años se le ha pasado como tirando su música, subiendo su camión y ahora que está un poco más de sonido que se grande y no puede ser original, pues una vez en la vida ya más falta que le copiar su chamarra y eso no lo digo, siempre mirarás a los grandes con la cara hacia arriba, bueno Lo importante era que encendiéramos las redes sociales, llame la red que inventaron a mí pero bueno, que si no, que si yo le copio los camiones a otro bueno, ahora resulta que yo tengo que hacer una compañía para que me haga unos camiones exclusivos para mí o sea, nada más imagínense la pendejada que piensan, pero bueno, así es la gente pero bueno, pues así son las cosas y mira, las tenemos encendidas hasta el 100 con una simple fotografía vamos a tocarles esta grabación para todos aquellos, verdad que en algún momento piensan en nosotros nos quieren, nos adoran y hasta nos escriben vamos a bailar el tema que se llama la famosa cumbia que le dedican a Miguel Martínez vamos a bailar la cumbia de Mickey Mouse vamos a bailar la cumbia de Mickey Mouse Zúrrate anti-samuray, zúrrate anti-samuray, zúrrate anti-samuray, zúrrate anti-samuray, cumbia ¡Gracias!